Estas son nuestras caras de buena mañana Empezamos otro día Hoy ya si con mucha chicha por medio Ya vamos a grabar videos Vamos a hacer cosas y vamos a desayudar Vamos a papear un poquito No tenemos hambre Llueve en Madrid El domingo nos va a respetar Pues ya hemos desayunado chicos Y ahora me voy al centro de Madrid A hacer un video Con Teseo Ruiz que es otro chico Que está en Youtube, ya veréis sus redes sociales Veréis aquí el enlace a su canal Y Os iré contando un poquito de eso Pero bueno, el grosso de ese video Lo veréis cuando subamos él y yo el video Y por ahora No se que más decir Bueno, nos vamos cada uno a un sitio Garci me abandona a decirles todos adiós Y... está lloviendo Lo peor que podía pasar Para grabar hoy, que llueva Pero bueno, nos metemos en un Starbucks Y hacemos sesión de fotos en el Starbucks Viene para que el coche Esto sea por trolearme, a que le den, vamos Aquí están los chorizos Manhattan, ciudad Bueno, ya se ha ido Garci Me he quedado solo Y me voy a buscar a Teseo Que tiene que estar en el Oso y el Madroño En la Puerta del Sol Así que nada, ahora cuando va a cruzar Vamos para allá Ya estamos con Teseo Y vamos a poner el micro Y vamos a poner el micro que lo tengo por aquí Para empezar a grabar Y ya llegó Garci Con Drake Va a ser su amigo ¿Eh? ¿Quieres ser amigo de Drake? Hemos vuelto al punto cero de esta mañana Hola queridos Hola queridos, me voy a tomar el té de la tarde Así somos No te preocupes, no te preocupes Si además había mirado, había visto el calendario Sefa de nit O sea, ya se ha hecho de noche La noche es de súper rápido Sí, es lo peor No estoy acostumbrado ya a esto No, no Ya hemos merendado Y ahora vamos a ver que hacemos el resto de la tarde Por ahora sabemos que vamos a cenar en un mexicano Me encantan los mexicanos O sea, la comida mexicana me flipa Y la que pica, si no pica no Ah, no hay comida mexicana que no pique, ¿no? Eh, algunas cositas pero no se las comen Exacto Solo comen picante Pues me flipa el mexicano Que lo sepáis, cuando vaya a México Me lleváis a los mejores restaurantes, eh Si no, no voy Mirad lo que le he regalado al señorito Para que la colección crezca Porque mirad esto La colección es... la colección es... Es hermosa Hay un montón La colección de Funkos es muy hermosa Pero no se coleccionan solos Entonces esto tiene que crecer Aún hay sitios Y Juan ha contribuido Y yo lo agradezco un montón Para toda mi gente en México Supongo que conoceréis esto Yo es la primera vez que lo voy a probar Y ahora os voy a dar mis conclusiones Bueno mexicanos Aquí tenemos jalapeños Garci se va a comer ahí unos cuantos Y yo otros cuantos Y unos nachos Bien... Bien berracos Estos son los jalapeñacos Que se come el señor Garci Top para dentro Sin miedo alguno Y nos ponen dos platos de estos Y nos los comemos Nos ponen tres y nos los comemos Nos da igual Para mi gente en México de nuevo Hemos pedido unas tostas Y le estamos echando Salsas picantes aquí a saco Y Garci va a tope con las salsas Se ha echado de todas Bueno chicos hemos acabado de cenar Y lo que vamos a hacer ahora mismo Es brindar por todos vosotros Por todos los que seguís el canal Y tú también estás saliendo así Me estás sacando Así que chicos Va por vosotros Salimos de las comienzas Nooo... Que rico Hola, hola ¡Jajaja! Que mal nos pasó chicos Pero os he dicho por vosotros Se me lleva el diente tío A vosotros no Bueno chicos Pues estamos acabando el día Y también tenemos nosotros Derecho a friquear un poquito Entonces... Muy poquito eh Muy poquito Se le ha ocurrido comentarme Que tienes Rocket League Un juego al que yo le he hecho Miles de horas al día Y hemos dicho Pues... Una partidita Unos gameplays para el Youtube Así que... ¿Por qué no? Vamos a ello ¿Qué pasa gente? Bienvenidos al primer gameplay del canal Con Garci De colaborador Tiras tú, tiras tú, venga Y vamos a meter aquí unos golazos Que se va a cagar la perra tío Mira esto Bim bam, bim bam Venga, venga, venga Ahí estamos Bim bam Pues mira, no va adentro O sí ¡La has robado! ¡Me la 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 has robado! Yo escribo ahí... Sí, no, pero... Bueno... Estábamos en los dos Ha sido un combinated team Estamos en los dos Sí, sí, sí Vale Pues creo que... Voy Vamos para allá Venga, va El segundo viene aquí Viene aquí Viene aquí, pim pam Quito a este de enmedio Le doy de bicicleta Le caga Garci en el culo Vamos a hacer un... Me voy a por turbo Ahí la tienes Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Ese que le da, ese que le da Ese que no Tú que le das más Vamos a ver Reagrupamos Me golpean Yo no hago nada Mierda Mierda No entra Maldita sea Cuidado que va la puerta No, no Son unos mancos A ver, son unos mancos De cojones Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale, dale, dale Vas tú, vas tú, vas tú No Hijos de... La chingada madre No te creo No, Tron No te creo Me la han hecho Trons Bueno, no, no, ya está, ya está No hay problema Madre mía, Willy Venga Esto acaba de empezar Empezamos Tira Tira tú Tuya ahí perfecta para golpearla Eso es Oh Dale, dale Ahí está Madre mía Estás a full HD, eh Estamos a tope Nos prometemos que no hemos bebido nada Aparte de un chupito de tequila en el mexicano Antes de venir a jugar Tira, dale tú, dale tú Vale Bien Madre mía La tienes ahí Uhhh Iba a cortar ahí pero no ha salido No, 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 no Ha fallado Madre mía, que malo es Como perdamos contra estos es la vergüenza nacional Garci, ¿Para dónde vas? Sí, no tengo ni idea ¿Con quién vas? ¿Con ellos o conmigo? Madre mía Madre mía Madre mía ¿Con quién va a ganar eso conmigo, cabrón? A ver, a ver, a ver No, 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 que la he salvado, eh Sí, ha sido epic Estaba todo planeado Ah, esto no estaba planeado ¿Y eso? Bien, bien, bien Mierda Te la coloco, te la coloco Me la voy a colocar Oh, oh, oh Pues las, vamos, vas en la mano y no lo puedes tener No, 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 no Joder He de decir que siempre juego con mando de play 4 y me está costando un montón en el de Xbox, aunque es más cómodo Pero me está costando un montón Y encima pantalla partida A pantalla partida no se puede, no se puede No me juzguéis por esto Venga, creo que vas tú Venga Está interesante el partido Esto está guañar Eh, me sale palabra en Valencia Dios, Dios, ¿dónde va esa bola? Pues si va para adentro, pero... Oh Nada, si eso no va Vale, voy para allá Vamos para allá Madre mía Si es que eso no le falta meterla Oh Oh Bueno, no nos confiemos Que después vienen los lloros, hijo Uff Youtube te censura, ¿no? Si pones insultos Nooo Bien Bien Mira, no son más malos porque no pueden Y lo peor es que estamos empatados con ellos Oh, 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 oh Bien Oh Dale, 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 la tienes, la tienes, la tienes Bien, 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 bien Easy Sencillito Así, pa' dintre El puto amo El puto amo El puto amo Mira, 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 mira Si, porque se va afuera, pues, un golpecito Y ahí está Ja, ja, ja Tiki taka Venga Vas tú Tiro pa' allá Hijo de Hijo de Y que quieres otro gol Ahí os lo dejo Que jefe, que jefe Pim pam, pim pam, pim pam Je Cuanto vamos, a ver 4-2, vamos guay Sí Vale Bueno, pues, si metemos unos 8 goles Este partido no está mal, ¿no? No, no pasa nada Nos regalan el juego Vale Pues No se hable más Ahí va otro Uh, uh ¿Cómo no entraba eso? Anda, si estabas tú ahí Pero, Willy, ¿qué haces esto aquí? Willy Pero, Willy Pero, Willy, ¿qué haces esto aquí? Ja, ja, ja Esa estrella, claro, tío No hay ningún problema En ningún momento hemos estado en peligro Madre mía, Garci ¿Cómo va, eh? Aquí a tope, eh? Y luego, pues No la meto Porque ya es como sobrarse Ja, ja, ja Quida en medio tú Vamos Vale, chicos Mírate esto Vale Bueno, bueno, bueno Lo hago el lio Le hago el lio Bueno, bueno, bueno Lo hago el lio Le hago el lio Le hago el lio Que bonito Qué bonito forma que para qué. Hacemos lo que queremos con ellos, está claro, esto es así. ¿A que nos deberíamos dedicar a los gameplays, chavales? Reconocerlo, va. Un like si queréis más gameplays. Si queréis más gameplays de estos. ¿Qué más has hecho ahí, Garcín? ¿Qué más has hecho ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno, mira cómo te has quedado. Bueno, chavales, pues esto ha sido aquí un partidico guapo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!